¡Vamos! 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 ¡Qué malo, hermano! ¡Ay, nada en la boca! ¡Vamos a la caravana! ¡Y una mitad! ¡Entretenga al niño, Aje! Sí, sí, yo lo entretengo Vale, vale, gracias a Dios Como se notan los amigos, de verdad, coño ¿Ya te has comido las palmitas? Yo hoy me he tenido que comprar gusanitos ¿Sabes? Porque tú te has comprado palmitas No me la he petado la patata al juego, eh No me la he petado la patata al juego, eh Atento a las dificultades de esto, seguro que... No sé qué es No sé lo que he hecho Pero, y yo, échamelo a las manos, niñato No me hagas correr, ¿no es que estoy mayor? Pero esto va bien ¿Te imaginas que este es El remake del 1, pero... Espero que no se esté poniendo de moda Llevar ropa de noche en público Oye, y el Listering Tiene esto, ¿vale? Que tú te vienes aquí, ¿vale? Bajas la escalera tan tranquilo Y dices, bueno, voy al cuarto a... Yo que sé, a tomarme algo Dicen la palabra mágica Y se abre Oh puta, tío Si me callo y paso de él, no me ve Encantada Cuando veo el... El dolor de la maldición se produce por brotes Y de repente... No es culpa de nadie Encantada de conocerte, por cierto Acabas de entrar en quinto año Un... Dos... Tres... Flex Qué coño... Está interesante el juego, ¿eh? Total, ¿eh? También tienen el tipo de plantas que tus padres no pondrían en el jardín Ya te haces una idea Pero bueno, creo que deberíamos volver a clase ¿Qué clase de plantas? ¿Eh? Tómate tu tiempo Te veo luego Pues vamos de tienda Hay un pueblo que está perfecto para ir de tienda Tiene un Pull&Bear Un Breca Y... Creo que también ha habido un H&M, ¿sabes? Hmm... ¿Pues vamos a ese? Jajaja Toma, por tonto, Jorge Me ha partido la de ahí, loco Normal, con toda la de ahí que tiene Jajajaja Hey, hey Hey, what the hell? What are you doing? Go, Jack ¿Puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Por favor Déjame en paz, señora Gracias Déjame en paz Siempre hay una tía detrás que deja ahí queriendo decir todas las cosas No se olvide de usar la guía de campo Pfff ¿Cuántas veces me han dicho que utilicen la guía de campo, niña? Y a mí... ¿Aquí no? ¿O no? Por si así no me acerba, ya ves Ding, ding, cura ding Voy a meterle una paliza a Billy Ray Cyrus I'm gonna take my horse in a whole time road I'm gonna... Ah no, que una tía Ostia Perdón, perdón Mira que culo, eh, necro ¿Te gusta? ¿Es posible? No, no sé por qué Si esto debería de poder ir de vitalio, ¿no? De verdad, luego... Luego veo... Luego veo click de Yohuan y digo Y yo que lo quitó esto, tal, no sé qué Y luego me veo yo jugando Como si somos un golo Espero que no sea tan inestable como aparenta Nada, que me voy a quedar sin ese coce Nada, que me voy a quedar sin ese coce Nada, que me voy a quedar sin ese coce ¿Cómo cojone hago esto? Mi cerebro está dando palmas Salvo que haya... Mira, cuántas veces voy a decir que soy tonto De verdad, Irene Yo lo siento mucho Pero tiene un novio que tiene... Hijo puta Hijo puta Hijo puta madre Otro, 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 otro Tío, cabrón, ¿qué hace, tío? Que está vivo, tío Vale Una magia tan poderosa puede ser peligrosa en malas manos Solo unos pocos elegidos pueden usarla Vale Por lo tanto, le rogamos que no diga nada de lo que hemos hablado hoy aquí ¿Ve? ¿Ve? Esa cara no es de capulla De... Sí, sí Me lo voy a guardar por aquí Gilipollas Me lo voy a contar todo el mundo Porque se ha llevado al pato y ha puesto al fiti Solo Ah, porque han hecho... Han hecho un ataque Que hay un ataque que es aullido y que espanta a Pokémon Vaya No me habías comentado eso Es que te he dicho antes Hay ataques que no me atacan, ¿sabes? Hacen otras cosas, señorita Pero no me has dicho lo de... Te pueden quitar palo y te lo pueden volver a poner Tú me lo tienes que decir con palabras cateta Venga Que mata plantuchas pequeñitas, tío Y me dan pena Porque ha matado una aceituna Le han puesto cefe Y ahora el chaval se ha vuelto alérgico No todos son ventajas, ¿sabes? De poner naturaleza y eso Míralo El poco que necesita un inhalador Yo la verdad es que no... Nunca he aprovechado bien la Switch, tío Que te puedes ir con ella Y que te puedes ir con ella a la cama, tío Ya... Pero... Mientras que te pongas protección Y ahí viene un toto Veré como se extingue la luz en tus ojos ¡Eh, tú! ¡Alto! ¡A tu! ¡A tu! Señora Alcia Tweedle, encantada de conocerte El placer es mío, señora Tweedle ¿Sabes? Puede que esto te interese A los jóvenes os van esta clase de cosas Resulta que se me da muy bien hacerlo desde que falleció mi marido Así podríamos echar todos días, ¿eh? ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Priéndete! No, pero tú, cabrón, si te estoy tirando yo Me está dando algo, ¿eh? No puedo más, tío Te muestran las fuerzas de esos dedos, dice Irene ¿Qué? ¡Aaah! ¡Cabrón! Por los... Por los videojuegos, no pensamos más, claro Obviamente, era por los videojuegos Estoy reventado, loco Me va a dar... ¡Vaya! Un... Un tirón en el brazo Me está... A mí también No, 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 no No mamá, tío ¡Cabrón! 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 ¡No! ¡Cabrón! ¡Dónde va, boys! ¡Dónde va! ¡Dónde va, nada! ¡Dónde va! ¡Qué querida! ¡No! ¡Que le doy sin querer a dar pausa, cabrón! Sí ya, claro Que lo juro que se me ha abierto el minuto de pausa, tú Sí, sí Exacto, Slytherin a full Ah, vamos a meterle sin piedad al pichu Noobie le ha matado de un golpe ¿Me lo has matado? De un golpe No, que hay que debilitarlo, no matarlo ¿Qué te has pasado, Irene? Qué ordinaria Qué ordinaria, Diego Vamos a ver, espérate ¿No habrías que matarlo? Sí, ¿no? Sí, que sí Y yo, tío, de verdad Te has rayado Vamos a ver, no ve que pesa la mecía Y yo que no quiero que me diga nada Pues así es todo el juego Y yo, hasta la mecía Macho ¿Y por este juego paga la gente? Mondongo Let's fight Pa! Yo que esto que es la JK Rowling Le gustaba mucho El Ricardo Milo Entonces decidió ponerlo en una parte del castillo ¿Eso no lo sabía Jorge? Es que no sé Está todo aquí hablando Y mientras tanto el Ricardo Milo dándolo todo No, y yo ahora en serio ¿Y yo qué pasa? Que Ricardo Milo fue uno de los cuatro fundadores de Hogwarts ¿No me cree? Ahora es que el Jorge estará aquí Y encima no se conocerá ni el trasfondo de Harry Potter Y tampoco conocerá que Ricardo Milo viene de Harry Potter De ahí la bandana que tiene No lo sabes, Lore Es que Ricardo Milo viene de aquí De... De una movida Antes de Dumbledore Tipo Hola, buenas tardes ¡Gracias por ver el video!